Hoy he venido a casa de mi amiga Alma para prepararos unas recetas terroríficas Pues vamos a preparar 5 recetas de Halloween A ella se la da el dulce que te puedes morir Ahora os la presento y nos ponemos manos a la obra ¡Buenos días! ¡Te estaba esperando! Alma, ¿estás preparada para las recetas terroríficas? Pero terroríficas, terroríficas, con lo mal que se me da mi cocina No, 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 no No es cierto, no es cierto Ella se encarga del dulce y yo del salado Vamos a chuparnos los dedos ¡Suscríbete al canal! El relleno de los huevos es súper sencillo también Son dos latas de atún en escabeche La yema y un poquito de mayonesa Se queda como una pastita Que luego es súper fácil ir poniendo en los huevos Y luego la decoración Que esa a gusto A nosotros nos ha dado por hacer arañas Pero seguro que vosotras podéis hacer otras cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bueno, la receta más fácil de todas La de los dedos Los dedos son facilísimos, son salchichas Cociditas Y nada, les hemos hecho las aperturas Bueno, las ha hecho Alma Y luego les hemos puesto unas almendritas Y el ketchup, muy terrorífico Muy terrorífico ¡Suscríbete al canal! Y aquí nuestra opción saludable Nuestros Frankenstein Con aguacatitos Machurrado, pepinillo, aceituna, alga, nori Pimiento rojo Fácil, fácil, fácil Y esta que me podría tirar el farol y deciros que me he currado el bizcocho Pues no, más fácil todavía Bizcocho comprado Le ponéis alrededor un poquito de la crema que más os guste En este caso crema de leche Lo decoráis con un poquitín De algún líquido rojo que tengáis por casa Comestible Y ahora una araña que hemos comprado así Monda y lironda la plantáis Cuando me digáis que no es terrorífico Muy buena pinta Tampoco like pero es muy buena pinta ¡Gracias! ¡Gracias! Alma, nos cuentas tu especialidad Es que además os prometo que hemos tardado en hacerlo 5 minutos Súper fácil O sea, nada Cogéis unas galletitas tipo Oreo que ya van bañadas Y con un lápiz de chocolate que los venden también ya preparados Hacéis las hormigas que no os gusten Nosotros hemos hecho una telaraña, un Frankenstein, una cruz, una carita terrorífica Y además es que esto es Venga, un capitán del guay ¡Ya lo tenemos! ¿Estáis preparados para pasar miedo, miedo, miedo Por ponernos hasta arriba? Fino, Filipina Pero finos, finos Bueno pues que nos ha quedado muy bien ¿Lo habéis visto? Fácil, fácil Eso es lo fundamental Es muy sencillo y lo lleva latito Muy resultón además también Yo creo que para los niños está fenomenal Bueno, nos vamos a despedir aquí Esperamos que os haya gustado Y que os animéis a hacerlo Porque a los enanos seguro que les encanta Contadnos si hacéis vuestras recetillas Y qué cosas habéis innovado Qué habéis hecho Y otra ideita que tengáis vosotras Claro, alguna otra idea Que seguro que tenéis un montón de ideas guays Así que nada, nos vamos a despedir Luego os presento a Alma O sea, os pongo su canal para que la sigáis Porque tiro cosas de hecho Seguidme todos en Instagram Y nada, ya sabéis Si os ha gustado Regalarnos un like Dos, dos Porque somos dos Hoy tocan dos Y suscribíos y a la campanita Que tenemos un montón de cosas por hacer ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!